Tengo... Hola, buenas tardes. Tengo una hermosísima sorpresa para usted. Hamsters. Hamsters rusos. Hechos de cría. Fueron los segundos que yo tuve. Tengo como 12. Mirad. Este es uno. Mirad. ¿Pueden ver ahí? ¿No es lindo, che? Y este es el hermano. ¿No son hermosos? Y les traigo a los otros, que son más lindos. Pero tiene que ir a otra persona. Me ha traído a mi familia y hay que ir a un cliente ahorita y buscarlo a una vez. ¿No es feliz? No, 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 no quise... No sé. No, no, no. ¿Ahora sí? Mejorarés de Agusanta no tingles. ¿Qué falta de la compresión? No, 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 no. Este es el más bebé, se lo tuve que sacar a la madre Miren que chiquitito que es No es divino, lo ven Mirá que chiquitito Son los haunsters más lindos que tuve en mi vida No los quiero mostrar a todos porque son doce chicos, doce son Yo no puedo hablar cuándo es el haunster Pero este, este es hermoso Ah, es hora de ver Y este es mi manito Lododico Una amiga me lo da Hola Lododico Saluda a nuestros fans Que nos venían a visitar Cucu caca Cucu caca Cucu caca Cucu caca Cucu caca Cucu caca Bueno Lododico Tranquilo Esto como que nunca en tu vida Ya, bella, bella, bella Ya, bella, bella Ya, bella, bella Ya, bella, bella Ya, bella, bella Volvimos Tenemos que irnos Que pena, no? Los quiero y los amo con todo mi alma Chau